La investigación que nos hacen apuntar que podría ser ese motivo, es decir, el servicio que tuvieron minutos previos, lo que desencadenó en desafortunadamente su fallecimiento, no podríamos asegurarlo evidentemente, sería irresponsable, habría que esperar los reportes de la Fiscalía al respecto. ¿Queréis decir que los que participan en la riña los...? Existe esa posibilidad, digamos, no podemos darlo por sentado porque finalmente será un juez quien lo determine, pero van por esa línea, entre otras más, la investigación. ¿Y qué protocolos seguirían ustedes si los municipios ya se han tomado medidas, dado que en los últimos meses Guanajuato se ha incrementado el número de fallecimientos de los... Incluso el propio periódico ADM hacía un conteo, digo, nosotros obviamente lo tomo como referencia para comentarlo, han venido a la baja, involucra varios temas, uno evidentemente la capacitación, y al equipamiento del propio policía, es decir, para saber cómo reaccionar ante una situación de riesgo y tener con qué reaccionar ante una situación de riesgo. La participación de sus mandos directos, es decir, en el caso de Irapuato, bueno, pues de sus mandos de la policía municipal, de la Secretaría de Seguridad del municipio de Irapuato, han existido mejoras en los protocolos, o en el seguimiento a protocolos, porque los protocolos son muy claros, más bien es el apego al protocolo por parte de los elementos y por parte del despliegue, ¿no?